¿Qué tal la gente? Soy Taisy y en un minuto te cuento todo lo que pasó en esta semana de Game Changers. Esta semana arrancamos con todo porque en el Norte Skull arrasó completamente con el marcador imponiéndose 13-3 en Bind y 13-5 en Splits frente a Kaga eSports. Un marcador repetido en esta segunda vuelta donde Livia Tais se impone nuevamente versus Fusion con un resultado 2-1 como en su última partida. Tuvimos además un increíble duelo en donde Six Karma se impuso fuertemente contra Firepower aunque esto no la llevaría a la victoria. El Caballo de Fuego terminaba cerrando el desafío marcando su infaltable 2-0. Y nos toca también al Air del Sur porque Globo Alimera logró arrebatar un mapa crew quien no se dejaría vencer tan fácilmente y dio un enfrentamiento ranido ganando el segundo mapa en Overtime y el Pro y el Comodicider duplicando el marcador. Cerraríamos la semana con otros 12 enfrentamientos que llegaron a tercer mapa. Por un lado la victoria de 9-7 donde batalló difícilmente contra Cruzados como rival y por el otro Movistar Optics dando el batacazo final invirtiendo su activo marcador frente a Sunset Club. Con estos resultados así va quedando la tabla de posiciones. Y nos esperamos el 27 de este mes para ver cómo continúan estos increíbles desafíos. ¡Gracias!